Ahora viene con mucha sabrosura Los engreídos del ritmo Haz un cielo para ti Cuando estoy junto a ti mi cariñito Mi corazoncito la has enamorado Pero cuando te vas dulce amorcito Ay como sufre mi corazón Ay como llora mi corazón Tus padres me aborrecen porque soy pobre Dicen que no merezco tu gran cariño Rechazan y critican a mi pobreza Ay como sufre mi corazón Ay como llora mi corazón Que acaso ser pobre es un pecado O quizás la pobreza es un delito No me importa que juzguen No me importa que digan lo que digan Dulce cariñito Cuanto te quiero No me importa que juzguen No me importa que digan lo que digan Dulce cariñito Cuanto te quiero Cuanto te amo Mi dulce amor Mi dulce amor Azul cielo No me importa que digan lo 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 que dig Que acaso ser pobre es un pecado, o quizás la pobreza es un delito No me importa que juzguen, no me importa que digan lo que digan Dulce cariñito, cuánto te quiero, no me importa que juzguen No me importa que digan lo que digan, dulce cariñito Cuánto te quiero, cuánto te amo No me importa que juzguen, no me importa que digan lo que digan Dulce cariñito, cuánto te quiero, no me importa que juzguen No me importa que digan lo que digan, dulce cariñito Cuánto te quiero, cuánto te amo, mi dulce amor Chomance Estudio, Piura No me importa que digan, dulce cariñito, cuánto te amo, mi dulce cariñito No me importa que digan, dulce cariñito, cuánto te amo, mi dulce cariñito